Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista Yo me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Yo me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable Quisiera ser tan alta como la luna Como la luna Para ver las soldados de Cataluña De Cataluña De Cataluña Si querida Si querida Si querida Si querida Si querida ¡Bueno vaca! 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 Que lo que National Park ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!